... Largaron el premio, Día del Nutricionista Argentino. Salen muy agrupados, tratan de hacer la delantera por el centro de la pista, el 5 seguido de cerca por fuera por el 9, por el dentro lo viene haciendo el 1. Van pasando los 200 metros, el número 6 con el 5, peleando cabeza a cabeza, por fuera lo viene haciendo el 9, más atrás lo viene haciendo el 7. Último metro para el disco, 9, 6, 5. Y cruzaron el disco.